Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lenin y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley como estáis viendo y estaba farmeando y las misiones y esas cosillas que tenemos que hacer las nuevas misiones del nuevo tablón para conseguir nuevos crafteos, nuevos minerales, nuevas cosillas que nos van a ir dando según vayamos completando misiones nos irán desbloqueando cositas entonces yo acabo de conseguir, llevo farmeando un par de días, bueno un par de días del juego vaya y allí en la mina del desierto, esta vale, la de Rasmodium, una sustancia curiosa busco un lado, un lodo, un lodo extremadamente raro y poderoso, conocido como Estoplasma se puede encontrar en los restos de fantasmas caídos, Mr. Rasmodium, llévales Estoplasma a Mr. Rasmodium vale, pues lo acabo de conseguir, tengo aquí el Ectoplasma y vamos a llevárselo y vamos a dormir porque justamente era la hora de dormir y vamos a ver qué pasa, a ver lo que nos desbloquea y a ver lo que tenemos que hacer esta misión es la segunda vez que lo intento y la primera vez no lo encontré es que tienes que tener suerte entre que te toque fantasma porque por ejemplo llevo del juego tres días farmeado desde el martes llevo farmeando yendo totalmente todo el día a las minas del desierto y los dos primeros días encontré en total tres fantasmas creo y ahora mismo me he ido más tardecillo porque he hecho otras cosillas en el juego y en nada, en tres niveles, seis o siete fantasmas o sea, tienes que tener suerte de que te toques fantasma y listo no debes decirlo a nadie, pero tengo motivos para creer que una de las vecinas del pueblo es hija mía ah bueno, ostras, ese diálogo estaba antes bueno, le damos el de este, el ectoplasma ah, rezuma con la energía de las almas olvidadas, perfecto ahora vete, necesito un silencio perfecto para discernir la verdadera naturaleza de esta sustancia ok, y una sustancia curiosa busco, vale, nos da 2500 de oro que en realidad el oro es lo menos importante para mí por lo menos y lo que vamos a hacer va a ser irnos y directamente vamos a dormir vamos a ver lo que nos da ahora se supone que deberían de escribir una nota por lo menos o por lo menos en casi todas las misiones que he hecho no han escrito una nota vamos a salir hay, hay mensaje vamos a ver si nos desbloquean algo o no lo sé ah, pues sí, mira nueva receta de fabricación mini obelisco esto que será gracias a el ectoplasma que me has traído he realizado un gran logro en el campo de la ingeniería arcana wow, vale en su interior encontrarás planos para la maquinaria más útil bueno, esto nos da igual y, un segundo tenemos nueva receta esto, mini obelisco ah, esto es una imagen esto lo vimos en una de las imágenes de cuando dábamos las noticias las imágenes filtradas o bueno, que filtraban de la nueva actualización mini obelisco pues vamos a hacerlo, ¿no? a ver, ¿para qué sirve? pon dos en la granja para teletransportarte entre ellos vale, vamos a hacer dos wow no lo sabía, ¿eh? que daba eso guay, guay, guay ¿cuánto es de oro? que no me acuerdo tengo memoria de pez son 6 40 y 60 estos son 60 60 6 de esto 6 y 40 y 40 de esto ok entonces crafteamos dos vale ponemos uno ¿dónde lo ponemos? dentro de casa, ¿no? porque si nos va a llevar de una granja a otra es que no sé a dónde ponerlo la verdad ahora sí que me habéis pillado ahí no vamos a ponerla ahí me mola aquí me mola está ahí al paso yo creo que sí que está guay ahí la otra vamos a ponerla en la otra granja ¿no? porque esto es pon dos pon dos en la granja para teletransportarte entre ellos o sea si yo lo pongo en la otra granja en esta ¿me podré teletransportar? no lo sé porque por ejemplo no se puede solo puedes ponerlo en la granja aquí no puedo solo puedo en aquella granja ¿y fuera de la granja? ¿puedo ponerlo? un segundo estoy probando cosillas a ver he puesto uno ahí pero solo puedes ponerlo en la granja pues no es tan útil no no es tan útil como yo pensaba entonces vale puede ser que sea útil para yo que sé joder que estricto es esto ¿no? esto deberían de dejarlo que lo pusiera donde tú quisiese solo puedes poner por aquí ¿no? vale pues yo lo quiero ¿en dónde voy yo más? aquí hablo de los animales ¿no? ¿dónde los animales? sí vamos a ponerlo no lo sé es que tampoco esa distancia qué tontería es esa ¿no? vamos a ponerlo aquí que después tendré los cultivos bueno no no está tan guay ¿vale? yo pensaba que iba a estar más guay que en plan lo iba a poder poner en la isla en la casa de la isla y no íbamos a poder teletransportar bueno está regular ¿eh? vale tampoco no cuesta mucho es sencillito tenemos un nuevo objeto tenemos un mini obelisco pero vaya lo único que te mueve es por tu granja puedes construir todo lo que tú quieras y moviéndote y poniéndolo por ejemplo al lado de cada edificio no sé podríamos probar hacer otro a ver si teletransporta no sé ni lo que he dicho bueno a ver si te mueves entre tres vamos a probarlo nos sobran los materiales así que nos da lo mismo eran 20 de esto se me ha olvidado el crafteo lo sabéis ¿no? 3 de esto y 20 se me ha olvidado vale se me ha olvidado no sé si era madera noble creo que sí madera noble eran 30 vale no me acordaba de eso ok pues los tenemos vamos a craftear otro vamos a ponerlo también y vamos a hacer la prueba ¿vale? vamos a ponerlo aquí abajo por ejemplo yo quiero venirme a esta esquina de la granja no más o menos solo puedes poner dos bueno pues tenemos otro aquí de sobra chavales a ver me voy a poner aquí aquí no en este suelo no bueno pues espero que os haya ayudado y ya está el nuevo objeto nueva receta de fabricación y poco más para eso sirve para teletransportarte pero en tu propia granja y solo puedes poner dos así que lo dicho espero que os haya gustado decidme si vosotros lo habéis conseguido ya si sabíais de esto o no teníais ni idea o si os interesa si no os interesa si lo veis rentable tal y cual que me pongáis en los comentarios lo que vosotros queráis relacionado con el tema también os lo digo y también se agradecen todos los mensajes de apoyo todos los likes todas las suscripciones que de verdad que se agradece un montón y son totalmente gratis os recomiendo que le deis a la campanita porque es que si no no avisa youtube si le dais a la campanita siempre tendréis ahí los vídeos y si os interesa lo veis y si no pues no pasa nada vale pero os agradece muchísimo muchísimo todo el apoyo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao